Hola a todos, aquí Tor22380. Continuamos con Resident Evil 2, estamos con Claire, estamos en NEST y tenemos que seguir resolviendo aquí cositas. Tenemos que hacer lo de las plantas. Tenemos que ir a arreglar esto en el control de invernadero y hacer cosas por aquí. Creo que sería algún boss o algo, no estoy muy seguro. Creo que estoy llevando estas balas y que no las uso para nada. Vanas para 5 ACP y para el M19. Creo que esto lo podemos guardar. Sí, creo que voy bien. Vamos tirando. Creo que esto no lo puede hacer todavía. El acceso al ordenador requiere autorización de un superior. ¡Vamos! 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 Madre de dios. Bueno, vamos a hacer esto de... No hay nadie. Examinar. ¿Lo he hecho mal? ¿Lo he hecho mal? ¿Lo he hecho mal? Yo tengo un puto pez de memoria, o sea, una memoria de pez que me la voy a hacer la foto ¿Sabes? Porque es... ya no, ya tengo mi cabeza ya de chorlito Vale, ahora con la foto sí Vale, pues entonces, esto está aquí, la pequeña Esta Y esta Vale, pues hecho Y abierto Lo de los laboratorios Lo de los laboratorios Lo que no sé es cómo se recuperan tan rápido Porque si os he quemado, estos son otros Voy a hacer esto Intentad resolverlo Modo manual activado Equipare el tratamiento con la capacidad del cartucho ¿Vo a la capacidad del cartucho...? ¿Vo a la capacidad del cartucho? No, no, no... ¿Cuáles son esos rangos? Están ganaderos ¿Vo a la capacidad del cartucho? ¡Gracias! Teoría. ¡Gracias! Vale. ¡Puesto! Vale, después esto lo tengo que enfriar. No hay nada. No hay nada. Tengo que llevarlo aquí quizás. De aquí lo había pillado todo. De aquí lo había pillado todo. Tengo espacio suficiente. Vale. Y aquí no hay nada para coger. ¿No? Pues... No hay nada para coger. No hay nada para coger. Congelación en proceso. Enviamiento completado. No hay nada para coger. Vale. No hay nada para coger. 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 Buen un disparo en el culo y ya está. No me dejaba nada tampoco por aquí. No, por aquí no. No, 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 no. Dios. Dios. Dios está despierto. Dios. Dios está despierto. No voy a poder con… los que me salgan aquí. A ver si usando el herbicida Vaya éxito con la plaga Atención Ha dispersado un tratamiento peligroso Sin autorización Sus acciones han sido registradas Y será sujeto a medidas disciplinarias Ya veremos, ya Oh Vale El acceso al ordenador Combinamos con esto Vale, correos Autorización de un superior Vamos a hacer Por delante Vale Vale Combinamos este y este Esto lo tiramos Esto lo combinamos con esto Vale, me vendría bien si de acaso Alguna hierba verde Una granada cegadora Y alguna hierba verde Me queda una sola Guardada Pero tengo algún spray Bueno, de momento vamos así Guardamos por si acaso aquí Y nos vamos Un segundo Volvamos Por aquí nada Esto lo tenemos ya casi hecho Pero aquí no tengo ¿Cómo era? El vídeo de investigación No tengo munición de la buena Y no tengo casi medicamentos Ahora sí Yo creo que lo vamos a hacer bastante bien Vale Vale A, V, W, S No tengo nada ¿Qué? Vale. Una cinta de vídeo. ¡Virus G localizado! ¡Entramos! ¡Vamos! Dr. Birkin, usted viene con nosotros. Ya sabía que veníais. ¡Este trabajo es mi vida! ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes, Dr. Birkin. Se lo diré una vez más. ¡Alto el fuego! ¿Qué cojones te pasa? ¡La orden era llevarlo vivo! Entramos, pero hubo un problema. Se resistió y tuvimos que neutralizarlo. Afirmativo. Entendido. Sólo las muestras. ¡En marcha! Esto ya lo habíamos visto en el otro. ¡No! 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 Necesitaría algo para curarme, creo yo, pero... Vamos tirando. Vamos a mirar aquello primero. Pólvora blanca. Pólvora blanca. Pólvora blanca. Pólvora blanca. Pólvora. Pólvora blanca. Podríamos tirarlo, pero no está igual. Yo creo que voy a necesitar bastante munición, entonces no me voy a arriesgar. Vamos a ver, aquí no vamos a poner esto. Y aquí guardamos. Y aquí guardamos. Esto es lo del medallón de Sherry. Y esto se devuelve a Sherry y en teoría la curamos. Aquí se va ligado. ¿Otra vez tú? ¡William! ¡Se acabó! ¿Qué coño es esto? Era mi marido. ¡El G es mi creación! ¡William! ¡William! Nos preocupaba más el trabajo que nosotros. ¿Qué hay de Sherry? ¿Cómo pudiste dejarla sola mientras Raccoon City ardía? No podía dejar crecer a mi hija en un mundo con el virus. No podía subirse a mi hija en un mundo con el virus. No podía dejarla sola. ¡Haner! 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 ¡No! ¡No! Yo me encargo. Tú ocúpate de Sherry. ¡No sabes a lo que te enfrentas! Creo que lo sé muy bien. En cualquier caso. No descanses hasta acabar con él. Créeme, este es el final. 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 Créeme. No queda nada más. Bueno, vamos. He de volver con Sherry. Vale. Vale. Y esto... ¿Por qué se ha grabado, no? ¿Esto qué es? No se puede ver el video. Vale. No se puede ver el video. Sabía que vendrías. Mamá nos necesita. ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? Bien. Pero tú no lo pareces. Mamá. ¡Mamá! Hey. Quiero ver la pantalla. Gracias a Dios ¿Sherry se pondrá bien? Estará débil por un tiempo, pero... Sí Ya no tiene el virus G ¿Lo has oído? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le atacó a ese monstruo? ¿Te preocupes por mí? A mi hija... A salvo Lo siento, Sherry Por todo Tu vida es lo que importa No podemos dejarla Sí, no podemos ¿Qué significa? Es el código de autodestrucción Por si hay virus G Sala de la edificio Por favor Sala de mi hija No Sherry Sherry, hay que despedirse de mamá Vamos Dile adiós Sherry Escucha Ella te quería Tenemos que irnos Vamos Lo de la chaquetera, ¿verdad? Tengo suerte de tenerte Hablaremos de eso más tarde Démonos prisa Vamos Chip de mejor administración Sherry Puede Vamos a combinar esto ya Vamos 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 Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Salgamos de Titiak. Bien. Guau. No lo voy a necesitar. No lo voy a necesitar, pero bueno. A ver si voy lleno de munición, parezco Rambo. Empezamos. No lo voy a necesitar. No lo voy a necesitar. No lo voy a necesitar. ¡Sherry, corre! ¡A ti! ¡Sherry, corre! Y ya estaba aquí la niña, ¿sabes? Y yo buscándola Por supuesto, la puerta está cerrada ¡Espera! ¡Sherry! Creo que puedo abrir desde el otro lado ¡Sherry! ¡No! ¡ ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Date prisa! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Bien hecho, Sherry! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Para la escala! ¡No! ¡Nosotros! Que de igual podemos usar que... ¡Oh! ¿Qué es esto? Bueno... Vale... ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Hmm... La madre que... Va... Se mueve así... ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren... Necesito que te quedes aquí, ¿vale? Vale... No me moveré... Bien... Ten cuidado... Siempre... Seis minutos... Para la detonación... Oh... Esto va a parecer como Predator... Esto va a parecer Predator... Uh... Muy bien... Vale... Ha hecho algo... Bien... Funciona... ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon... ¿También estás aquí? ¿También estás aquí? Sí... Pero todo se viene abajo... Oye... Tienes que salir... ¡Ya! Lo sé... Encontré una salida... Creo... Que podemos lograrlo... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Claire... ¿Sigues ahí? ¿Leon? No te escucho bien... ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de ahí! ¡Leon! ¡Leon! ¡Joder! Vale... Yo lo que tú me digas... ¡Que no! Yo lo que te zrobić... de nuevo... ¡jäger! ¡Me anoté! ¡Oh! 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 Tranquila. Estoy bien. Nos vamos de aquí. ¡Oh! ¿Qué quieres hacer cuando salgamos de aquí? Quiero ver dónde vives. Bien. Porque yo necesito una ducha. Sí. ¿Sí? Tan mal. Lo sé. ¡Claire! ¡Leon! Me alegro de verte. Te dije que lo conseguiríamos, ¿no? Lo hiciste. ¿Y ella? Esta? Esta es Sherry. Hola. ¡Dios! ¿Qué fue eso? No sé. Quédate con Sherry. Voy a comprobarlo. 10. ¿Qué tal lo último? Ostras. En... En... A ver... No tengo más blanca. No tengo más blanca. Bueno. No creo que haya nada más. O sea, vamos a continuar. Porque... No voy a grabar para dos segundos. Cuchillo de combate. Cuchillo de combate. Es que... Esto supongo que será para... Por si no te queda nada. Crear alguna munición. Pero todavía me queda de esta. Tenemos que dejar de vernos así. Espero que te gusten las balas. Porque tengo un botón. ¡Joder! ¿Cómo es que sigues pataleando? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Glen! ¡Hay que soltar el vagón! No. ¡Te gusta! ¡Ah! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Aran! ¡Dame la mano! ¡Qué guapo! ¿Qué nos podría llevar? ¿Y si ha afectado a más? Llévate hacia arriba. Vamos. ¡Escuchas a The Grey con Live Another Day! Fue amable. ¿Entonces se acabó? No sé. Pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. ¡Eh! ¿Podríais adoptarme? ¿Adoptarte? Tendremos un perrito. ¿Un perrito? Y un loro. ¿Loro? Mamá no me dejaba tener mascotas. Y ahora, en este triste miércoles, tenemos algo que hervirá a tu sangre. Capitulazo. Oh, qué guapo. Seguro que se alarga bastante, pero es que no podía parar ahí. Madre mía, me ha gustado más el final de Claire que el de Leon. Me ha gustado mucho más. La relación mola. Vamos a ver. Otra vez. No ha estado mal. Otras seis horitas. La verdad, me lo he pasado muy bien jugando a este Resident Evil 2. Una bozada. Una bozada. Una bozada. A ver lo que hemos conseguido. Más trajes, modelos, cosas y diseños paraguas con agujeros. Modos de juego. Lo que pasa es que yo no quiero jugar a los modos de juego. No, no me gusta. Vamos a verlos. El cuarto superviviente. De Ghost Survivors. Este creo que era el de la Gun Shop. Lo ponen ahí atrás. El que la hija se había convertido en zombie. Práctica. Después fugitiva. Esta creo que es la que estaba donde el policía. Ahora no me sale el nombre. Este era el malo. El que tenía asustada a la Sheryl allí en el orfanato. Y estos creo que fueron los que iban a pillar. Lo que sería el virus G. Esto el cuarto superviviente. No sé lo que es. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque quiero vivir historias completas. No me gusta el rollo tema DLC y extras. No. Me gusta disfrutar de una historia bien. Aunque esto sean minis historias. Pero. Prefiero. Prefiero. Vivir aventuras como la que hemos vivido antes. Buena adaptación. Bueno. Buena no. Gran adaptación. La han actualizado. Muy bien. Me ha gustado el tema de. De crear munición. Como se hacía. En el Resident Evil 3 antiguo. Pero. Por ejemplo. Me ha gustado más. El tema del final. Con Cleo. Que con Leon. Pero con Leon. Me ha gustado más el tema de las armas. Que con. Que con. Esto sí. La. La minigana ha sido espectacular. Me ha gustado mucho. Eso. Pues. Nos iremos para el siguiente. No. Para el Resident Evil 3. Prontito. Pues sí. Ya. En nada. Espero de que os haya gustado este Resident Evil 2. Un placer estar con vosotros. Aquí. Tori 22. 080. Os veremos muy pronto. Hasta luego gente. Chao.